Y se lo voy a decir como pueda, como mejor me venga a la boca. Aunque nadie imagina el miedo, el miedo a decírselo boca a boca. No se como pero se lo diré, le diré que me gusta como huele, que me apasiona el color de su cabello, que mi vista se entusiasma y me duele. Parece que contigo todo va bien, parece que contigo combino, tus manos se acarizan mi piel, me hacen sentir que hay destino. Tus manos se acarician mi piel, me hacen sentir que hay destino. Y se lo voy a decir como pueda, como mejor me venga a la boca. Aunque nadie imagina el miedo, el miedo a decírselo boca a boca. Y espero que pueda ayudarme, porque mi timidez puede matarme. No veo el momento para decidir, decirle que por ella yo me muero. Y no sé ni cómo se lo diré, que me muero por su amor, y su amor duele. Y se lo voy a decir como pueda, como mejor me venga a la boca. Aunque nadie imagina el miedo, el miedo a decírselo en la boca. No sé cómo se lo diré, no sé cómo se lo diré.